¡Hola, hola! ¿Estás ahí? Solo te voy a pedir un minuto. Te voy a contar una adivinanza y tienes tres segundos para responderla. ¿Qué es lo primero que comería una persona muerta de hambre? Tres, dos, uno. La mayoría la habréis adivinado. Para los que no, la respuesta es nada, porque está muerto. Y lo peor de todo es que millones de personas mueren por este motivo. Como me parece horroroso, he decidido hacer este vídeo para que tú también le dediques un minuto. Si no se te ocurre nada, ahí van unas ideas. Comprar productos de la temporada, compartir en redes sociales y en mensajería instantánea o hacer un vídeo como yo, ahora es tu turno. Tres, dos, uno.